con equis acela ha subido alguna vez por la montaña en bici y yo tampoco así que nunca prefiero la moto pues aquí vamos estamos de montaña ya pero esto es deporte extremo vale es parecido a la bici parte de la pierna pero con brazos de todo un poco vale preferiría escalar que otra cosa bueno yo voy primero te voy a ganar muy bien a lo mejor estás acostumbrado yo soy un experto en esto sí me gusta este camino pasa que hay que subir nomás eso cansa mucho los dedos madre mía bueno igualmente las piernas eso trabajaría mucha resistencia tú tienes poca resistencia yo tengo mucho para hacer un buen ejercicio me han matado por qué te suicidas así que está alto la la cosa aquí parece la huella de por donde pasan los quién los alpinistas por donde dejo huella los ríos como un arroyo lo que pasa es que estamos subiendo mucha altura que dice que el agua siempre abre camino por donde pasa y esto parece seguro que cuando llueve nada más porque es una altura muy tremenda va que tal vas si alguna vez te pierde por el monte como vas tienes que seguir el agua pues aquí no sé si creo que me he perdido yo voy como el culo aquí lo que sí te veo ahí te trabaja igualmente te estoy viendo eh no me jodas que me vas a ganar no me jodas que me vas a ganar no me jodas que me vas a ganar te tengo que alcanzar eh la argentina esta mexicana si nooo que es esto menos mal que sube eh ahí te he visto a ti te he visto estoy en el sentido va me he caído por eso te digo venga vente joder es que esta mas empinado es una tabla joder para subir despacito hacia joder pero si se cae solo despacito joder pero si se ha suicidado solo pero aprieta x mas rapido para irte mas rapido y la voy mas violenta estoy intentando pero porque yo te subí por la piedra a ver chica si no te mori ya vaya se la hostia me tiene... jaja jajaja jaja jajaja controlarlo. Madre mía, ¿cómo no podías controlar una cosa así? Sube, cabrona, no me choques. Cabrona, ¿cómo no vas a ver? Madre mía, ¿cómo sube? No entiendo cómo sube. Hasta me estoy mareando. Me mareando. Venga. Madre mía, vas como el culo. Jolly. Venga, que ya está aquí arriba. Madre mía. Parece el monte Everest. ¿Está acostado o qué? Jolly. Aquí está el amarillo. ¿Estás preparada aquí? No. No me diga que hay que saltar aquí. Pero despacio, frena. Frena, si no, te vas a tomar un culo. ¡Ay, coño! ¡Oh, guay! ¡Hostia! Eso. Tiene que matar, pero bien matado. Así es tu izquierda. Ahí, despacio nomás. ¡Frena! ¡Frena, Gilda! Eso, muy bien. Ah, ya estoy ya a tu lado. ¿Qué? ¿Cómo? Tenemos que subir encima de esa cosa. Y por acá, ¿cómo tenemos que irnos? Espera. Estoy aquí. Tiene que frenar, sí o sí. Frenar, si no te vas a caer. Acelera y frenar. Acelera y frenar. Deja pa' verse algo. Jolly. Eso es darse una hostia. No, tenés que lo ni acelerar. Una vez no me apretaría, viene solo. ¡Frena, Gilda! ¡Sale ahí! ¡Frena, Gilda! ¡Puta! ¡Va a tomar por culo! ¡Frena con... Mira, quiero ver cómo te matas, a ver. Vos no sabés frenar, Gilda. No. Eso, ahí nomás goe. Acelera y frenar y direcciona tu... Pero frenar, Ana Lorenza. ¡Frena, Gilda! ¡No te vas a caer! ¡Venga! ¡Hm! ¡Está lo va a ir! ¡Está lo va a ir! ¡Te llevas! Una vez nomás apretar tu acelerador y ya soltar ya. ¡Frena, frena, frena, frena! Eso, muy bien. ¡Vení! ¡Aaah! ¡Vení, Lona! ¡Ay, ojo! ¡Toma por el culo! Apretándome a una vez tu acelerador y el sol nomás se va. Sin soltármelo. ¡Nate! ¡No te repane en mi camino! ¿Puedes? ¡Calla! ¡Ay, no, no, no! ¡No veo bien aquí! ¡Calla, calla, 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 calla! ¡Por Dios, calla! ¿Y ahora qué? ¿Pero tenemos que volver a saltar? ¡Ya escapó ahí rampa! ¡Joder! ¡Frena, Ana! ¡Eso, muy bien! ¡Frena, frena! ¡O si no te vas a caer ahí! ¡Joder! ¡Frena, Ana! ¡Frena, Ana! ¡Coño! ¡Ay, no! ¡Casi me caigo, Isla! ¡Vení! ¡Ay, no! ¡Te vas a caer ahí! ¡Ya, ve, ya, ve! ¡Ya, ve! ¡Frena, Isla! ¡Vení acá a mi lado! ¡Quiero ver, quiero ver cómo te caes! ¡Pero, mira, Ana, primero! ¡Venga, vamos! ¡No! ¡Vení, güey! ¡Salí de ahí! ¡Ay, coño! ¡Eso es imposible! ¡Quiero ver! ¡Tenemos que parar en el aire y salir de ahí! ¡Frena, acelerá y frená! ¡Salí de ahí! ¡Pero acá no me voy a coger! ¡Salí de mi camino! ¡Vení, güey! ¡Salí de mi camino! ¡No! ¡Se va por el culo ya! ¡Se mato! ¡Salí de mi camino! ¿Dónde me te fuiste? ¡Pero yo cuando estoy en tu camino! Bueno, entonces voy a salir. ¡Ay, no! ¡Pero si se va solo! ¡Pero tumbando! ¡Pero es mi mano más fatal! ¡Me han suicidado a la leche! ¡Vení, güey! ¡A ver! ¡Vení, güey! ¡Te andé mi camino! ¡Despacio, gila! ¡Espera! ¡Intento de chocar! ¡Te voy a chocar! ¡Te voy a chocar! ¡Pasa! ¡Andate! ¡Andate! ¡Por qué me estás queriendo echar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Andate! ¡No, no, no! ¡¿Qué más me estás queriendo echar?! ¡Vení, güey! ¡No, salí! ¡Salí, salí, salí! ¡Vení, güey! ¡No! ¡Salí! ¡Qué más me estás queriendo echar! ¡No! ¡Salí! ¡Qué más querés echar! ¡Ay, no veo bien si me voy así! ¡De hecho, se ve! ¡Oh! ¡Vaya salto! ¡Has hecho ahí un micro así ahí para... ¡Frenar! ¡Viste! ¡Él se va solo! ¡Nomás así! ¡Si vos frenás despacito! ¡Jajajaja! ¡Casi me dio a alguien! ¡Ay, no! ¡Coño! ¡Me cago en la leche! ¡Tenés que mirar en el mapa! ¡Oh, ya está el camino! ¡Coño, no se puede controlar bien esto! ¡Ah, ya está! ¡Ya veo ya! ¡Voy a toda leches! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Me he intentado frenar! ¡Hostia! ¡Me voy a caer ya al revés! ¡Me vas solito! ¿Dónde estás? ¡No te veas! ¡Estoy muy atrás, Tuyo! ¡Estás ganando! ¡Ah! ¡No, por ti, por ti, por ti, por ti! ¡No! ¡No! ¡Qué caché! ¡Me he rato! ¡Oh! ¿Dónde estás que no te veo? ¿Qué? ¿Triángulo más petarra? ¡Vení pues! Triángulo! me da miedo a mi las alturas te voy a ganar te voy a ganar estoy aquí ya joder con zapatos me vine madre con zapatos no vine de vestido de está muy chique para andar con zapatos en la montaña a dónde estás allá te veo te vas a matar ya verás sí mira 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 se va solo aquí a la izquierda te veo en águila te voy a ganar te voy a ganar te voy a ganar ay no y ahora ganador de la etapa del tour has hecho trampa te has matado me has hecho chocar por el muro muy bien hemos terminado por hoy gilda muchísimas gracias a todos los seguidores un beso enorme y gracias por estar ahí así que chicos muchísimas gracias por seguirnos y hasta luego hasta luego qué festejo ¡Hasta la próxima!